La oración y el siglo la oración, la recordación de todos los niños, Dios se hace bien, Señor, el 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 Señor y el Señor, la bendición de Dios, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? Estamos agradecidos, amén Un día más que el Señor Regala, les trae fe en la casa del Señor Con el pueblo del Señor, amén Sé que el Señor Unos corazones está en el abecimiento Para el Señor Y esta hora vamos a hacer una mesa Vamos a empezar a adorar el nombre del Señor, amén Y vamos a dejar que el Espíritu Santo Se reparte en nuestro lugar Vamos a decir que bueno es ahora En tu nombre, Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!